Hola, hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo mini curso, este mini curso que se denomina venta a plazos, ha escuchado usted que se puede hacer venta a plazos, así es, y hoy vamos a aprender a hacer la forma de los installment sales, las ventas a plazos. Si usted no se ha suscrito a Latin American Business Institute, denos un like para que pueda recibir todas estas, estos mini cursos que le lleguen a usted para que usted se siga profesionalizando, para que siga aprendiendo y los impuestos es su pasión, su carrera. Esta es una carrera que usted va a llegar al tope. Recuerden, siempre estamos entrenando, estamos presentando este tipo de clases, los mini cursos para que usted sienta los impuestos en usted. Saludos, muchas gracias a las personas que se suman. Por favor, comparta con sus colegas, porque el conocimiento hay que compartirlo. Venta a plazos. Algunos contribuyentes venden propiedades y no reciben el pago inmediato. Sabía eso usted, entonces, eso se llama a plazos. Deme un plazo para comprarle su casa, su terreno. Esto se practica mucho porque hay personas, más que todo en nuestra comunidad, que ya tienen, por ejemplo, una o dos casas pagadas. Y dicen, vamos a venderle a mi amigo, a mi amigo que acaba de llegar de su país. Yo le quiero mucho. Mi amigo, el alma no tiene con qué. No califica para que obtenga mediante el banco un crédito. Yo le voy a financiar la casa. Entonces, se realiza lo que se llama ventas a plazos. En su lugar, toma una nota del comprador y recibe pagos durante un periodo prolongado de tiempo. Pueden ser 10 años. Muchas veces se hace un balón payment, un contrato, y las personas hacen este tipo de comercio. Cuando usted mismo va a financiar, los intereses, como ya lo vamos a ver en la práctica, van a estar separados. No es nada. Aquí solamente es el capital. El interés va a ser más tarde y vamos a ver cómo tenemos que ingresar la parte del interés. Sería una dificultad financiera si el contribuyente debería declarar la ganancia de capital sin haber obtenido el dinero. Por ejemplo, usted compró su casa en 200 mil dólares. Esa es su base ajustada. Vende al fair market value, al real valor del mercado, en 300 mil dólares. Tiene que hacer la recaptura de la depreciación, etcétera, etcétera. Entonces, usted obtiene 150 mil dólares de ganancia a long term. Esto lo tiene que pagar. Pero si no ha recibido todavía el dinero, entonces no va a pagar porque va a ser una venta a plazos. Para proporcionar equidad en tales situaciones, el Congreso aprobó la disposición de venta a plazos. La disposición de venta a plazos permite que los contribuyentes en base de efectivo hagan esta, distribuyan más bien dicho sus ganancias durante todo el tiempo en que dure esta actividad financiera. Ahí van a ir pagando los impuestos. No existe esta parte si es que la casa le va a dar una pérdida. No se puede hacer venta a plazos si es que no hay ganancia. Así es que solamente cuando existe una utilidad. A lo largo de los años fiscales en que se reciben los pagos, este es una venta a plazos, la ganancia imponible se reporta cada año. Así es que aquí ponemos, mire, en mi pantalla dice algunos contribuyentes venden propiedades y no reciben el pago inmediato como lo que habíamos hablado. Porque su amigo, su amiga del alma que llegó de su país, usted le ayuda o usted tiene un negocio de comprar casas y vender a plazos, está ganando el interés. El interés, como le manifesté, vamos a clasificarlo o la imponibilidad es diferente. Aquí usted va a tener, le voy a vender la casa en 300 mil dólares, usted me va a pagar 2 mil dólares al mes. Pero ¿cuánto yo recojo en todo el año? Eso es lo que reporto. ¿Cuánto me dio el down payment? Fueron 50 mil dólares. ¿Cómo se calcula? Mire, ¿cómo se calcula el pago? Aquí tenemos en una venta a plazos la ganancia imponible se reporta cada año. Se determina de la siguiente manera y usted está viendo la fórmula. La ganancia imponible es igual a la ganancia total realizada en la venta dividido para el precio total del contrato sin intereses y esto multiplicado por el cobro efectivo durante el año. Lo que le dije, todo lo que usted va recibiendo durante el año. El interés le decía que los contribuyentes que reciben este pago, reciben este pago, tienen que sumar todo lo que recibieron de las cuotas mensuales. Los contribuyentes durante el periodo que se informan las ganancias, el método de pago a plazos. A menos que usted elija pagar toda la ganancia de capital, tenga los recursos para hacerlo y apague los impuestos y ya lo demás va a ser libre de impuestos. Si es que usted no hace ganancia a plazos, solo va a presentar el anexo del capital gains y lo otro no existe ganancia venta a plazos. Pero si hacemos la venta a plazos, vamos a utilizar el formulario 6252, que significa ingresos de venta a plazos para informar la ganancia de las ventas en las declaraciones de impuestos. Entonces aquí yo pongo y tengo un ejercicio para hacerlo de manera práctica. Dice Henry Salas vende terreno con base ajustada de 20 mil por 50 mil. El lote que tenía el señor Salas recibe 10 mil en el año de la venta. Le pagaron 10 mil de down payment y el saldo se paga 8 mil dólares por año durante cinco años. La diferencia son 40 mil dólares. Van a pagar, voy a recibir en los siguientes cinco años. 5 por 8, 40, 40 mil. Más el monto razonable de intereses que lo vamos a aplicar luego. Si Henry decide no informar bajo el método de venta a plazos, la ganancia en el año de la venta se calcula. Efectivo, 10 mil, nota de valor en el mercado, 40, monto realizado, 50 mil, menos la base en el que usted compró el lote o el terreno que fueron 20. Aquí vamos a hacer una ganancia imponible de 30 mil dólares. Esto, ya entregaríamos la forma en el IRS, capital gains, pagué mis impuestos al tax bracket y se terminó. Sin embargo, sin embargo, aquí viene lo bueno. Nosotros vamos a hacerlo a plazos. Henry Salas vende un terreno con base ajustada a los mismos datos, pero Henry informa la ganancia en el método de venta a plazos y este monto de ganancia en el método se va a efectuar de la siguiente manera. La fórmula, 30 mil dividido para 50 por 10 mil igual a 6 mil. Ahora, vamos a la práctica. Esto nosotros lo vamos a poner en el anexo aquí. Vamos a practicar. Voy a ponerlo aquí en mi software y usted va a poder mirar cómo se hace. También vamos a ver la parte esta en el formato PDF y de esa manera vamos a explicar cómo se hace. Generalmente, la parte del software puede ser lo que más le importa a usted. Usted puede abrir. Les voy a dar tiempo para que abra su software en el que usted trabaja. Y ahí vamos a poder, a poder aplicar los conceptos que hemos, que hemos visto este momento. Vamos a editar. Yo he preparado esto. Y aquí tenemos Taxi Son Software. Preparador profesional que es usted, ¿no es cierto? Número de seguro social. Y vamos directamente a ver la forma. Vamos a utilizar la forma 65, perdón, 62, 52, que es la forma para preparar las ventas a plazos. Aquí podemos añadir la forma o editarla. Cuando compró el terreno. Y aquí dice Selling Price, ¿en cuánto estamos vendiendo? Según los datos del terreno, lo vendimos en, cuesta 50 mil dólares. Ese es el precio de venta. Precio de venta. Y tenemos la base. ¿Cuáles son la base ajustada? ¿Cuál es la base ajustada del terreno? Puede ser. Recuerde, todo lo que usted pagó por el lote, más los gastos no deducibles. Usualmente, durante la vida que usted tuvo el terreno, pudo haber limpiado el terreno. Eso ajusta a la base. Pudo tener alguna, una casa construida, semidestruida, y usted tenía que haber, la ciudad le dijo, Si usted no va a construir ahí, esas ruinas de esa casa tienen que demoler. Entonces se llama en inglés demolition. La demolición no es deducible, pero ajusta a la base. Digamos que compró el terreno en 15 y usted gastó en limpieza, en mantenimiento, inclusive cuánto fue pagando de alguna otra. Si hizo un fence, una barrera para que la gente no se mete, etc. Gasté 5 mil dólares más, entonces ahora tengo una base ajustada de 20. Entonces aquí tenemos cost of other basis 20. Una vez que ponemos eso y acá dice el pago recibido, el pago recibido. El programa me está calculando la ganancia imponible, que es igual a la ganancia total realizada en la venta, que es de 100 mil dólares, por el precio del contrato y multiplicado por el costo en efectivo. Es decir, la ganancia imponible, 30 mil, dividido para 50 por 10 mil dólares. Esto es igual a 6 mil. Entonces aquí nos da que esos 6 mil dólares lo vamos a grabar y vamos a ver cómo nos quedaría la forma 6252. Vamos a ponerle dentro del formato y aquí usted está viendo los 50 mil, la base ajustada, que nos queda 30, nos queda los 30, que esos 30 es la ganancia total, dividido para los 50, que era el costo, el precio del contrato por 50 mil. Y esto nos da los 10 mil dólares de el down payment que le dio su gran amigo. El installment sale income es de 6 mil, igual que lo que calculamos con la fórmula. Estos 6 mil dólares son los que van a ir incluidos dentro de la ganancia de capital, dentro del anexo de, eso va dentro del anexo de, y lo tenemos aquí. Long term capital gains, porque recuerde que el terreno tuvo varios años. Long term capital gains. Si usted tiene el terreno solamente dentro de un año, entonces esto se va a convertir en un ordinary income en un ingreso ordinario y se va a tributar al tax bracket de ingresos, no al tax bracket de ganancias de capital, que es 0, 15 y 20 por ciento respectivamente. Así es que aquí tenemos los 6 mil que vamos. ¿Y cómo nos quedaría esto? Por el momento yo veo que no tenemos nada que pagar, pero si es que nosotros no hemos terminado de hacer la declaración de impuestos, decimos, ok, pero nos falta, nos falta el ingreso. Alguien creo que me estaba llamando. Nos falta el ingreso de la forma W2 y aquí vamos a poner la forma W2 de nuestro estimado preparador. Vamos a poner que ganamos, la persona ganó 25 mil dólares. automáticamente se graban todos los datos y le vamos a decir save. Dice Federal ID. Vamos a inventarnos uno. Ya. Entonces ahí grabamos. Y ya hemos terminado la declaración de impuestos de una persona que ganó 25 mil dólares en una W2 e hizo una venta a plazos de un lote que tenía varios años atrás que se compró. Y aquí tenemos ya la forma 1040 lista para que el cliente nos firme. 25 mil del ingreso de la W2, 6 mil dólares de la ganancia de capital, que son 31 mil dólares de su ingreso. Menos la deducción estándar, tenemos un impuesto, una cantidad imponible de 18 mil 800. El impuesto por esto es de 1,345. Fin. Facilito, rapidito y al instante. Con Tax Season, su software. Preciso. Hasta me salió casi con rima. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer y luego sale su, la firma de usted, donde usted, el preparador, cuál es su profesión, etc. Este es Tax Season software en línea que nosotros lo estamos promocionando. Así. Facilito hace los impuestos y hoy aprendió cómo hacer los installment sales, una venta a plazos. Así, lo hemos explicado de una manera bastante simple para que usted entienda, para que usted tenga más conocimiento, para que usted cada vez siga aprendiendo con nosotros.